Música En su lucha contra el microtráfico las autoridades han incrementado los operativos en las nueve regiones del departamento siendo Occidente y Suroeste las más afectadas por las bandas delincuenciales Mensualmente estamos haciendo un operativo contundente, oportuno y eficiente en cada uno de los 125 municipios del departamento de Antioquia Y es que en lo que va corrido del año se han desarrollado tres grandes operativos contra el microtráfico en el departamento El primero de ellos se efectuó en Río Negro, dejó como saldo 25 capturas, integrantes de la banda Los del Magdalena Medio Posteriormente en Marinilla fueron capturadas 54 personas, la mayoría pertenecientes a la banda de Los Viejos y la más reciente contra la banda La Empresa en el municipio de Segovia que dejó 22 capturas Ya llevamos más de 300 capturas por el delito de tráfico de estupefacientes Igualmente estas personas están con medidas de aseguramiento en el centro carceral Para contrarrestar el consumo de estupefacientes que genera rentas para los grupos ilegales en la actual administración departamental se está reactivando la Secretaría Técnica del Consejo Seccional de Estupefacientes Donde vamos a trabajar de la mano en lo que es la parte del tráfico y todo el control de esta parte ilegal y además el tratamiento con carisma, el tratamiento de los pacientes que ya están con la adicción y la prevención también Las políticas de prevención siguen en aumento, lo mismo que las de seguridad en una lucha continua contra las bandas criminales buscando atacar de manera directa sus estructuras ¡Gracias!